¡Familia! 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 ¡Contágiate! ¡Con fe, esperanza y caridad! ¡Familia! ¡Familia! ¡Contágiate! ¡Familia! 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 ¿Y eso a qué vas a hacer allá, mi tierrita, Costeñolandia? No, hermano, voy de trabajo. Viajo un poco, pero la verdad no me gustan mucho los aviones. Oye, ¿cómo vas a decir que no te gustan? Si es la cosa más maravillosa que hay esto, oye, los aviones, las alturas, es la machera. No, qué susto, hermano. Cada vez que yo me monto en un avión, eso es como, mejor dicho, como si fuera el último día de mi vida. Yo no, no. Aquí estoy súper nervioso, pues. No, oye, oye, si las alturas, entonces, ¿qué harías tú trabajando en lo que yo trabajo? Oye, mira, esa sensación de libertad, eso no te la cambio por nadie. ¿Qué es de tu vida? ¿Seguiste en los paracaídas? Sí, sí, sí. Mira que yo me formé como instructor profesional de paracaidismo. Mira, de la cosa más deliciosa, porque yo ya me hago mi lanzamiento, voy y me voto. Cada ocho días me estoy lanzando en paracaídas. Es mi pasión. Mira, la caída. Mira, de hecho, este fin de semana que viene me voy a lanzar a 10.000 pies de altura allá en la costa, con unos amigos, allá, la caída. Eso es la cosa más deliciosa que hay. No. Qué susto, hombre. ¿Qué tal que a uno no se le abraza el paracaídas? No. No, 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 no. Pero ¿por qué piensas eso? Oye, mira, no. A mí, yo no pienso eso, ¿sabes por qué? Porque el que me hace el paracaídas a mí, ¿adivina quién es? Él. Mi papá. Mi papá es el que siempre me arma el equipaje del paracaídas para lanzarme. Entonces, yo confío en mi papá. Mira, la fe que yo tengo en mi papá. Pues porque, obviamente, mi papá me ama y él quiere lo mejor para mí. Entonces, él es instructor profesional también de paracaidismo y él me hace el paracaídas siempre que yo me voy a lanzar. Entonces, mira, yo ni lo reviso. Yo confío plenamente en mi papá. Le tengo mucha fe. Ni reviso el equipo. Yo me lo pongo. Y salto. Y siempre sale perfecto porque yo tengo una fe ciega en mi papá y en el amor que él tiene por mí, oye. No, pero usted es muy valiente, hermano. Yo ni siquiera rezando el rosario se me quita este asusto en este avión. Oye, no, pero mira que tú con la rezadera y todo. Y mira que tú sí tienes fe. Porque ¿sabes qué? Para subirte a un avión de estos se necesita tener fe. Tú tienes fe en un piloto que no conoces. Ni siquiera sabes que tan bien entrenado está. Tú tienes fe en una tripulación que nunca has visto en tu vida. Tú tienes fe en que este aparato está bien cargado de gasolina y que va, que este aparato que se eleva en el aire con más de 200 personas te va a llevar hasta donde tú quieres llegar. Entonces mira que en medio de todo tú sí tienes fe. Oye, te falta creer más. Pues teoría, me siento como me pones a pensar porque yo digo que creo en Dios y la verdad es que estoy dando mi vida en los hombres que manejan este avión tan grande y Dios que es el que lo puede todo, pues estoy sintiendo miedo. Entonces sí debería reflexionar sobre eso, ¿sabes? Pues sí, ¿sabes? ¿Sabes? Que sí, sí, se hace falta como un poquito más de fe ahí en esa cosa que tú dices. Eso es lo importante, tener fe, creer. Oye, mira, veo que ya estamos aterrizando y sabes que voy a sacar de una vez mi equipaje porque la verdad no me gusta esa fila y esos trancones que se arman allá para recoger el equipaje. Entonces yo me voy saliendo ya. Bueno, Jair, me encanta verte, oye. No, lo mismo, saludos a la familia, hombre. Muchas gracias, que estés bien, chahito, chahito. De verdad Silvio tiene razón. Me falta más fe. Si creo en Dios, debería estar tranquilo y tener paz. Señor, incrementa mi fe. Con fe, esperanza y calidad. Mamita, familia, contágiate. Con fe, esperanza y calidad.